Nacho, contanos dónde estás. Bueno, ahí con lo que decía Juli, los labios gruesos tengo por lo menos. Y en su momento tenía el pelo bastante larguito. Podría ser, es verdad que vimos las fotos tuyas. Claro, sí, pelo largo tenía Nachito. No sé si un aire, pero una brisa tal vez. Una brisa, puede ser. No lo descartemos, sí, muy bien. No, bueno, dotes de cantantes saben bien que no tengo también, así que ahí no llegamos. No sé. Bueno, con información, Cata lamentablemente de hechos delictivos en la ciudad de Santa Fe, en este caso en la zona sur, más precisamente sobre avenida JJ Paso al 3500, casi Doctor Zavalla, bien frente al estadio del Club Colón, donde hay un local de indumentaria justamente del rojo y negro. Allí, durante la madrugada, delincuentes ingresaron a robar. Hablamos con Gabriela, la titular de este local comercial, y nos decía lo siguiente. Sí, lamentablemente, soy una víctima más de todos los robos que hay en la ciudad. Bueno, ayer, en la madrugada de hoy, entre las dos y media, tres de la mañana, ingresaron tres delincuentes, forzando al negocio, forzándome una de las rejas y rompiéndome la vidriera. Dos fueron atrapados, dos menores, y uno alcanzó a escapar. Se alcanzó. Y le sacaron mercadería, todo lo que tenían ahí a mano dentro de la vidriera. Estos dos detenidos, ¿se pudo recuperar algo de lo que sustrayeron de adentro del...? De esos dos detenidos sí se pudo recuperar algo, pues gracias que justo pasaba un móvil, un patrullero, así que no pudieron salir corriendo. Pero los otros, uno de ellos, sí. ¿Se alcanzó a llevar mercaderías o algo más? Ese, supuestamente, se alcanzó a llevar algo más de mercadería. Más allá del daño, el perjuicio económico del robo, ¿te queda también el perjuicio de tener que reponer las vidrieras, reparar la reja? Tener que reponer la vidriera, tener que reparar la reja. Nosotros hace 13 años que estamos ahí en el negocio y nunca, nunca nos había pasado absolutamente nada. Ahora, bueno, como principiante... Estás en plena avenida, es un lugar donde está iluminado, donde hay cámaras de seguridad... Donde hay cámaras de seguridad, está todo iluminado, es muy transitorio. Estoy al lado prácticamente de una estación de servicio muy grande, que también tiene mucho movimiento. Bueno, a Dios gracias que no pasó a mayores, que no hubo nadie herido ni nada. Pero, bueno, son menores, son menores. Uno tiene 14 años y el otro 17. Y, bueno, que salen a la deriva por nada. Además de los daños económicos, también hay tal prejuicio que hoy, con tener que hacer denuncia y trámites, no pudiste abrir tu local por la mañana. Hoy, por ejemplo, no puedo abrir mi local ni por la mañana y por la tarde. Y creo que tampoco, porque no se termina más con toda la burocracia. Tengo que ir a hacer la limpieza, todo el negocio, porque destrozaron toda la vingriera. Se tomaron el trabajo. Ahora, bueno, estoy pidiendo a ver el resultado de las cámaras, porque tomaron la molestia de potenciar una reja que es pesadísima. Pesadísima la hicieron palanca, la rompieron toda. Y hicieron explotar el vidrio de la libre. ¿Tenés varios locales alrededor? ¿Habían sufrido algún tipo de hecho delictivo de estos locales? No, ninguno de los otros locales discusionados. La policía lo que nos dijo es que estos dos menores que agarraron son oriundos de ahí de Barrio Funal y de ahí de Centenario. De acá cerquita nomás. Ahí escuchábamos a Gabriela, ¿no?, la titular de ese local comercial. Hace varios años que está en la zona, es la primera vez que sufre un hecho delictivo de estas características. La policía llegó hasta el lugar, logró atapar a dos delincuentes. Tal vez lo que ayudaron fueron las cámaras de monitoreo que alcanzaron a tomar algo y por eso logra la policía llegar y detener a dos de los tres delincuentes. Bien, bien, Nacho. Buenísimo la información en el lugar, justamente con las imágenes que estamos viendo. Reiteramos la dirección. Bueno, es enfrente a la cancha, enfrente del grupo. Sí, sí, J. Paso, Casi Doctor Sabaya, es al 3500 de Avenida JJ Paso.